El cielo de las imágenes está formado por todas las ideas y pensamientos creativos que se hayan tenido Claro, también los tuyos Y todos ellos dan forma a un planeta que llamamos mundo artesano Es un lugar lleno de tranquilidad y alegría Adoro las cálidas bienvenidas Desde que conocimos a Sackboy en LittleBigPlanet, no son pocas las vivencias que hemos tenido con este personaje en distintas consolas Playstation Carismático y entrañable, nos presenta su nueva aventura, esta vez desarrollada por SumoDigital Sackboy, una aventura a lo grande, es un juego intergeneracional Que saca muy buen provecho de Playstation 4 y nos muestra mucho de la potencia de Playstation 5 Así como de las funciones del DualSense No me cabe la menor duda querido Sackboy, tienes el relleno perfecto para llegar a ser caballero de la puntada Con la intención de desbaratar los planes de Vex, Sackboy viajará por distintos mundos que aglutinan las 60 misiones que nos aguardan Si en LittleBigPlanet destacaba el editor con el que crear nuestros propios niveles, compartirlos y jugarlos de otros En una aventura a lo grande se pierde esta posibilidad, pero se gana una gran aventura, valga la reiteración Pues es un juego con el que disfrutar con todo lo que nos ofrece Es una propuesta que no pierde ese toque de apto para todos los públicos en ningún momento de LittleBigPlanet Gracias a una jugabilidad sencilla y directa que nos permite acabar la fase con holgura Pero que a la vez, presenta riesgos más elaborados para aquellos a los que nos gusta buscar todo lo escondido por el escenario Son muchos los niveles o misiones que no completaremos al 100% a la primera Y que apetecen rejugarse varias veces a fin de conseguir ese objeto oculto con un salto preciso O acabar con cierto enemigo, o romper todas las cajas, o pasar por todos los lugares, descubrir todas las zonas ocultas, o lo que sea Esta aventura en 3D es de corte clásico y tiene todos los tópicos que puede ofrecer un juego de plataformas Pero tal y como están diseñados los niveles, los materiales a los que hacen referencia Y como se desarrolla cada una de las misiones, es un producto que parece nuevo Tiene mucha frescura, como si nunca antes hubiésemos visto tanta variedad en un juego de este tipo Los que ya hemos jugado varias de sus aventuras, estamos acostumbrados a los saltos de Sackboy A las físicas de objetos que vemos en sus juegos, y a la importancia que se le da a las físicas A mover objetos para pasar, o cogernos de ellos para movernos hacia otra zona Sí, es lo que vivimos en gran parte del juego Pero esta aventura crece y crece a cada paso Configurando una experiencia mucho más satisfactoria de lo que uno pensaba Si se os había pasado por la mente que Sackboy, una aventura algo grande Era un título algo exagerado por una aventura que cambie de registro Bueno, pues estabas equivocado Es una propuesta muy divertida Tiene momentos muy buenos, algunos de ellos relacionados con niveles musicales En los que todo baila el ritmo de la canción licenciada de conocidos artistas Momentos de estrés en los que huimos Carreras contra el crono Misiones de jugar contra otros Misiones ocultas en las que debemos ser rápidos O perderemos esa oportunidad de ganar lo que sea Si a eso le sumamos ciertos objetos hilarantes que añaden mecánicas nuevas Tenemos un producto que, si te gustan los juegos de plataformas Seas o no seguidor de los LittleBigPlanet Te gustará sí o sí Ya seas jugador de PS5 o de PS4 Cada entorno presenta nuevos enemigos o peligros Cada vez más exigentes y a la par más gratificantes de superar Empieza suave, cierto Y con una curva de aprendizaje muy lenta Pero sin darte cuenta estarás en medio de una misión Que aunque parece muy exigente Sabrás cómo superar Aunque no lo hagas a la primera De ahí las varias vidas disponibles Indicadas en la parte superior derecha de la pantalla La variedad de situaciones La cantidad de elementos de personalización De coleccionables De retos De ambientación Es tal Que me ha sorprendido que no se haya recomendado este juego Tanto, por ejemplo, como Demon's Souls O Spider-Man Miles Morales En el lanzamiento de juegos propios de Sony Gráficamente estamos en un producto que sabe llamar atención Desde el diseño de niveles A los enemigos variados A la ambientación Todo esto es potente desde el arranque del juego En PS4 se ve muy bien Pero obviamente es en PS5 En la plataforma donde este producto presenta su mejor acabado Cada detalle está cuidado al máximo Y se nota en sobremanera Cómo se nos transporta a un mundo hecho Con elementos artesanos Cotidianos Que además responden cómo se espera de ellos Tornillos gigantes Cajas Las cremalleras son solo tres ejemplos De los muchos Muchísimos elementos Que nos encontramos de forma asidua en el juego El audio en 3D también es un factor Que destaca en PS5 Notamos multitud de pistas Que combinan ruidos de las criaturas que nos rodean Con elementos que se mueven Del suelo que pisamos Etcétera Jugarlo con auriculares Potencia esta inmersión A esta sensación Se le suma la experiencia del DualSense Una locura Es un juego que saca buen provecho De muchas de las funciones Que permite este control para PS5 Sin llegar a ser Astro's Playroom Podríamos decir que todo lo que tiene que notarse en nuestras manos Se nota En este sentido también es una gran aventura Para nuestros sentidos Esta aventura de Sackboy Es de las mejores Y me gusta mucho el cambio de rumbo Que ha experimentado Alejándose de los LittleBigPlanet Pero con la maestría suficiente Como para hacernos sentir cómodos A los que venimos del IP de Media Molecule Sumo Digital Ha hecho un excelente trabajo A favor Un gran juego Simpático y colorista Gran carisma de Sackboy Y de los personajes que rodean esta aventura El que los niveles sean tan originales Y tengan una corta duración Hace más fácil El que queramos seguir jugando Una misión más Y otra Y otra Empieza suave Pero tiene niveles realmente exigentes Si queremos conseguir todo lo que está oculto Diseño artístico Excelente Las misiones con canciones licenciadas Son una locura El sonido 3D Y la experiencia que nos traslada con el DualSense Hay misiones para jugar con otros jugadores conectados En contra No tenemos el editor de niveles Y a pesar de ser muy rejugable Se nos hará corto